Sé que no te puedo tener, aunque así es mejor en mi mente contigo me quedé Loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco contigo me quedé Loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco contigo me quedé Rapidito nos vamos, ni yo no sé lo que tú tienes entre manos Me llevas, me subes, me dices que no, ni vayamos al grano Así me tienes, completamente de la cabeza baby cada vez que hablamos Tu mirada me lleva en un viaje, tu aroma me tiene hechizado Aunque me digan que no puedo estar contigo Contigo me quedo mami porque yo no puedo, no puedo Imposible sacarte de mi mente, no me importan los comentarios Me conoce o no importa lo que diga la gente Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco contigo me quedé Estoy loco, agitado en tu cuerpo y tu piel Soñando en tenerte con besarte otra vez Aunque no te va, me gustas, me quiero arriesgar Baby, no Porque hoy usted se va conmigo, su batido de los millos A la puerta mami por el pestillo y que sepa yo no somos monaguillos Tengo algo para ti, eso que te gusta a ti Baby no dejes que se entrometan, no, tú no somos uno y peleamos contra mí Aunque me digan que no puedo estar contigo Contigo me quedo mami porque yo No puedo, no puedo Imposible sacarte de mi mente No me importan los comentarios No me importa lo que digan Sé que no te puedo tener Aunque así es mejor En mi mente contigo me quedé Estoy loco, estoy loco, estoy loco Contigo me quedé loco Estoy loco, estoy loco Estoy loco, contigo me quedé La nueva camada Tiene que hacer más de lo que hizo Para evitar que nosotros continuemos haciendo Lo que te atemoriza Buena música Que comí un seco Revolución con la cleta Welcome to my life Oh, 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 oh Gracias por ver el video